El periodista y escritor rosarino Carlos del Frae presentó su nuevo libro, una publicación que recoge la experiencia de la Marcha Grande por el Trabajo, realizada entre julio y agosto del año 2000. En esta marcha partieron desde Rosario 300 militantes de la CTA y llegaron a las puertas del Congreso Nacional alrededor de 15.000 personas. Todo esto con el objetivo de poner en discusión la distribución de la riqueza. Sí, la Marcha Grande se inicia a pie desde Rosario, Buenos Aires, el 26 de julio, con tres banderas básicas, Asignación Universal por Hijo, Seguro de Empleo y Formación para todos los jefes de hogar desocupados y después cobertura para todos los jubilados desde el 82% móvil. Esas tres banderas, 10 años después, son elementos para discutir en serio en el país y ojalá hubiera un debate serio sobre por qué la Asignación Universal que fue propuesta por el gobierno y está bien, sin embargo no alcanzan a 2 millones de pibes que están por afuera. ¿Por qué no se puede discutir por lo menos el acercamiento paulatino al 82% móvil cuando el presupuesto nacional destina 40.000 millones de pesos a las grandes empresas que obviamente no lo necesitan? Y la reivindicación del 82% móvil apenas son 32.000 millones de pesos, hasta incluso por qué los patrones siguen exentos de pagar los aportes de la época de Menem y eso sigue intocable y ahí ya se reunirían cerca de 26.000 millones de pesos. Así que me parece que estas cuestiones de esas banderas siguen resultando básicas para hacer una sociedad de mayor inclusión de la Argentina. Hoy se piensa que hay 17, 18 millones de pobres. El gobierno dice 13 millones y medio. O sea, la pobreza llegó para quedarse porque es la herramienta de disciplinamiento social más grande que inventó el sistema, el hambre, la precariedad laboral. Bueno, creo que instalamos estos temas y hoy a pesar de todo lo que intentan dar no se resuelven. Y no resuelven porque el modelo económico, político, social del sálvese quien pueda todavía sigue existiendo. Y frente a eso, este libro lo que hace es recuperar la mística, la historia, la fuerza y sobre todo la esperanza de que ya no alcanza con hacer un frente con la pobreza. Hay que hacer un movimiento por la riqueza y cambiar y gobernarnos definitivamente nosotros. Seguimos con la segunda parte del informe especial sobre los jóvenes y el delito, más precisamente de los grandes medios y su particular mirada sobre la vinculación de los chicos con el delito. Una rápida mirada por los canales de televisión permite dar cuenta de un relato que diariamente se instala sobre los chicos. Los sobrenombres como grandes personajes de Lampa suelen poblar los zócalos de los noticieros, reforzando la relación entre el crecimiento de la inseguridad y la delincuencia juvenil. De tan solo 11 años que entra a robar armado y dispara. Muchos debates que se promovieron básicamente en la televisión han sido llevados de una manera a mi criterio, y lo digo libremente, sensacionalista. Realmente los medios contribuyen a generar una imagen de niñez y adolescencia delincuente y peligrosa, en muchos casos generalmente vinculada a círculos que tienen más que ver con la pobreza. Si evidentemente uno le pregunta a una persona damnificada por un asalto o por cualquier otro delito de un niño, inmediatamente va a decir desde su posición, y yo haría tal vez lo mismo, de que esto debe ser sancionado severamente. Pero la realidad social es otra. Según datos de la Dirección Nacional de Política Criminal, la participación de jóvenes menores de 18 años en homicidios dolosos, que suponen la muerte intencional de la víctima, permanece estable desde hace 10 años, y solo aumenta tras la crisis de 2001, subiendo un 0,6% en el lapso 2003-2007. Pese a ello, el impacto mediático de este tipo de delito mortal crece día a día. Bueno, a través de las estadísticas oficiales, por lo menos las que yo he podido analizar, de la Corte Suprema de Justicia sobre juzgados de menores, no, en realidad se vería un amesetamiento de los delitos cometidos por menores de edad, ha habido un pico en 2002-2003, que bueno, después de la crisis del 2001, digamos, era esperable, y no, en los últimos años está bastante estable el número, inclusive ha disminuido un poco. El rol de los medios es realmente nefasto, salvo excepciones, que las hay, pero en general si contribuyen a instalar esta imagen. Parece muy descontextualizada, aparece el dato de la cantidad de delitos en un mes, y no se lo relaciona con años anteriores, por ejemplo. Tras el crimen de Axel Bloomberg, la idea del endurecimiento de las penas como solución al delito, ganó la opinión pública, al punto que en 2005, y tras una importante marcha frente al Congreso, se aprobó una cuestionada ley que respondió a ese pedido. Por eso quiero ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Son cuestiones, digamos, demagógicas. Se dio en su momento con Bloomberg, por ejemplo, que se aprobó rápidamente en la legislatura, leyes que hoy están cuestionadas por todo el mundo. En noviembre pasado, y tras un debate de meses, el Senado Nacional aprobó bajar de 16 a 14 la edad de imputabilidad de los menores. Una medida que se presenta como solución rápida frente al delito juvenil, aunque sus detractores plantean grandes reparos sobre su efectividad como solución de fondo. El punto de la edad que se está manejando es un punto estadístico, no tiene que ver con la evolución psicosocial ni cualquier otro tipo de mediciones disciplinarias de las que nosotros podemos dar sentido. Es estrictamente una cuestión, digamos, de cuantificación. No necesitas bajar la edad de imputabilidad para resguardar las garantías de los chicos. Es decir, las garantías de los chicos están resguardadas por la Constitución, por todos los tratados nacionales e internacionales a los que el país ha ascripto en su momento. El problema es que si las garantías no están dadas para los adultos, todo el sistema de adultos que está desde hace muchísimos años, es mucho más difícil que se garanticen para los niños, digamos, en un sistema mucho más nuevo. Postítulo de Formación Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales Con articulación a Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales UNR Radio Universidad 103.3 La Radio de la Universidad Pública Posgrado Especialización en Comunicación Digital Interactiva Construyendo Conocimiento Colaborativo en Red Instituto de Estudios Universitarios UNR 2020 Proyectando la Universidad del Futuro Gracias por ver el video.